¡Vamos a bailar y vamos a gozar con el sabor de la fubia! ¡Los Wilmar! Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo Cuando llegue la noche, solo te esperas Y cuando llegue la noche, solo te esperas Mi sentimiento por ti, ya no existirás Mi sentimiento por ti, ya no existirás Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo Mala hiciste para mí, ya no existirás Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo Mala hiciste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala hiciste sufrir, pronto te darás un castigo 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 Mala existe para mí, ya no te quiero en mi camino Mala existe en sufrir, pronto tendrás un castigo Mala existe para mí, ya no te quiero en mi camino Mala existe en sufrir, pronto tendrás un castigo Mala existe para mí, ya no te quiero en mi camino Mala existe en sufrir, pronto tendrás un castigo Mala existe para mí, ya no te quiero en mi camino Mala existe en sufrir, pronto tendrás un castigo Lo que mis amigos y sigan a la cumbia y sigan bailando Que continuamos con más alegría Y esto es el ambiente musical de sus amigos de los... ¡Wilmar! 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 ¡Rico! ¡San Rojo! Sientate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ya que más te da Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas tú Te he conocido que te he citado un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Pregúntate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Seguro que hoy es la última vez que te burlan de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta y han sido mis celos que te pusieron la tampa En mi corazón se llora de penas por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas tú Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Pregúntate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Seguro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta y han sido mis celos que te pusieron la tampa En mi corazón se llora de penas por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Te tocaste ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta y han sido mis celos que te pusieron la tampa En mi corazón es la última vez que te burlas de mí, pero te dejo y me marcho para siempre ¡Chiquilla! 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 ¡Gracias!